MÉXICO México, hablar de México es hablar de tradición, de música, de canto, de alegría, de color. De nuestra riqueza cultural brotan a través de los siglos las más variadas formas de expresión. Los aztecas en sus ritos hacían de la danza el mejor vínculo de comunicación para solicitar a sus deidades los más diversos favores. Del ceremonial a la tradición, de la tradición a la alegría, México es una gama inmensa de bellos tonos musicales. Movimiento y música se unen para hacer de la danza y el folclor mexicano la más bella y exquisita forma de expresión corporal, en donde el movimiento dice más que mil palabras. Generación tras generación, en el ballet folclórico nacional, nuestro mayor anhelo ha sido el de investigar y dar a conocer al mundo algunos de los más preciados tesoros de nuestro país. Su danza, sus costumbres y tradiciones. Así hemos llevado a México por varios países del mundo. Así hemos formado grandes bailarines, así trabajamos con el bailarín del mañana, que es el niño de hoy y quien será quien continuará nuestra tarea. Y es aquí, en el majestuoso Teatro de la Ciudad, antes Teatro Esperanza Iris, cuyas paredes y muros guardan y atesoran para sí, en el pasar de los años, la presencia de muchos grandes artistas de antaño, y que ven con alegría cómo los jóvenes de hoy luchan por ganarse un lugar en el eco de estos muros y paredes. Discutemos algo de lo mucho que tiene México para usted. Ballet Folclórico Nacional de México Aztlán Lugar de Garzas Designio de los dioses Nacimiento de la gran cultura azteca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!